Hola a todos, me llamo Taisei, soy de Japón, estudio español en la UAG, quiero hablar más español porque ahora no puedo comunicar con otros y también pienso que trabajar aquí porque los mexicanos son muy amables y el clima está bien y las comidas son muy ricas, me gustan las comidas mexicanas, por ejemplo tacos, tacos es más bueno para mí. La UAG es muy buena más que mi universidad japonés porque es más grande y los estudiantes estudian mucho. Quiero estudiar aquí más de diez meses. Gracias.